Escúchame, es una gran mentira lo que hablan de esa chica, porque esa chica, ni es mi esposa, ni es mi pareja, esa chica era la asistenta de un estudio de abogados. Carlos Timanaco Para se refiere así a la llamada charapa o Luz Bella Cruz Fernández. La mujer a la que se le vincula sentimentalmente y es acusada de ser cómplice de su fuga, junto a los asesinos de Luis Choi, se encuentra no a vida. No tengo una comunicación, era una semana. Acaba vivido y simplemente se fue por unas amenazas, por unos problemas. Dicen que esta me incluía mi prima no con el caso de Timaná. Adelina Cruz, prima de Luz Bella, niega los vínculos con Timaná y sus delitos. Dice que todo es parte de una venganza de la policía, tras sufrir una detención en el 2012. Porque mi prima no tenía la cantidad de dinero para darles. Por supuesto, más bien dile al capitán Fuerte que deje de seguir delinquiendo. El capitán Fuerte le pidió una suma de dinero para liberarla. Para liberarla, siempre la amenazó con la familia, que son sus pequeñas hijas, sus menores, que son mis sobrinas, y la han amenazado. Luz Bella tiene tres órdenes de captura. La policía la acusa de delitos como el asalto a un banco en Chaclacayo, el año 2011 registrado en estas imágenes. Así se defiende en un diario local. Jamás he participado en el asalto, ni le entregué las armas de fuego, como ha dicho una de las detenidas. Me involucran porque hallaron un voucher por 7.000 soles que Timaná depositó por mi trabajo. La policía cree que ese dinero es parte del botín. La propia Charapa envió una carta notarial exigiendo que no se la vincule con Timaná y sus delitos. Lo extraño es que el documento está firmado por un abogado que niega conocerla. Yo no conozco a la tal señora, ni físicamente, ni menos he hecho una carta notarial ante ningún notario. Prácticamente desconozco estas versiones que me sorprenden en realidad. Con Timaná ya de regreso en el penal Piedras Gordas, el testimonio de Luz Bella podría ser vital para las investigaciones de la fuga del Urigancho.